Yo no soy igual a los demás Vago, atorrante, malviviente, no doy más Yo soy igual a los demás, tal vez no Vivo y respiro como el sueño, como vos Yo soy igual a los demás, tal vez no Estoy enterado que el perro de al lado es un gran intelectual Se comen los libros que el viejo chuchillo guarda en el galpón de atrás Vivo y respiro como el sueño, como vos Yo soy igual a los demás, tal vez no Estoy enterado que el perro de al lado es un gran intelectual Se comen los libros que el viejo chuchillo guarda en el galpón de atrás Vago, atorrante, malviviente, no doy más Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no Yo soy igual a los demás, tal vez no